Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a un nuevo video del desafío The Bugs. Algo pasará en el capítulo 80. Un premio súper especial en el desafío de sentencia y servicio. Pues como vimos el año pasado, también entregaron unas motos. Este año también van a entregar motos en el desafío. Y obviamente esta es una motivación muy grande para todos los concursantes, ya que no cualquier día a uno le dan una moto y más de este tipo, una Pulsar. Bueno, para este año esta prueba se llevará en el box amarillo. Una prueba bastante complicada según se ven los avances. Hay mucho lodo, hay muchas llantas para alzar. Tienen que hacer mucha fuerza. Así que esta prueba será tanto de fuerza como de agilidad y resistencia. Yo quiero saber ustedes quién creen que ganará esta prueba o quién les gustaría que ganara. La verdad es que cualquiera que se lo gane lo tiene muy merecido porque si han llegado a este punto es por algo. Déjenme saber en los comentarios. ¿Quiénes creen que se llevarán estas motos a su casa? ¿Tarsan o los de Zeta? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.